Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Soy Sacho Luis Novera Serrano, presidente de la Europa en Voice Society y vamos a tratar en esta sesión al respecto de Tanto Jutsu, sobre todo en lo que concierne a la graduación de Chudén. Sobre todo porque dentro de lo que sería la graduación Chudén se estudian dentro de lo que sería el Tanto Jutsu las técnicas de cuchillo, sobre todo en lo que serían los estudios de Tachí, es decir, los estudios de pie. En Chudén vamos a centrarnos principalmente en un cambio radical y muy importante que sería en el empleo del cuchillo dentro de lo que serían técnicas de suelo. Si nos adentramos dentro de lo que va a ser este estudio, va a estar completamente modificado de lo que serían las formas principalmente estudiadas dentro de Sober, ya que el suelo primero va a generar un impedimento en lo que sería el movimiento, la libertad de acción por parte de ambos contendientes, tanto lo que sería el oponente como nosotros mismos que ejecutaremos la técnica, así como que va a generar el empleo del suelo, ya no solo como arma, sino como herramienta para generar las palancas y generar todo lo que podemos ahí encontrarnos. Por tanto, todo el posicionamiento va a modificar todo lo que sería este estudio. Estas formas serían especialmente estudiadas dentro de nuestra tradición porque se aluden mucho a lo que serían las formas muy concretas de atacar tendones, atacar zonas débiles que van a ir incapacitando. Por tanto, aunque es un estudio muy amplio y que requiere de un especial conocimiento y seguimiento por parte del maestro que lo instruya, requiere, tiene algunos puntos básicos que hoy, en el día de hoy, vamos a tratar, vamos a hablar y vamos a desarrollar para que se comprenda la base de lo que sería todo este estudio. Vamos a partir de una situación en la cual el oponente se encuentra, como vemos, en una situación de su guarí y va a atacar de cualquier forma. Desde aquí, él, buscamos la esquiva y por tanto tenemos que manejar bastante mejor esta distancia. Antes de que él venga, vamos a aprovechar la situación en la cual se encuentra para entrar ya cortando lo que sería, la zona, la zona radial, contando lo que serían los nervios y tendones, lo que sería la extensión del brazo. Por tanto, generaría una debilitación, un debilitamiento sobre lo que sería la estructura de la mano. Él ya tiene esta debilidad, de forma que el principio básico es atacar primero los elementos que tenemos más cercanos a nosotros. Por tanto, si tenemos aquí la zona cuando él venga a acceder de los tendones, o la zona, por ejemplo, femoral, atacaremos a ella, atacaremos la zona de los tendones, atacaremos también zona de los tendones, entrando sobre todo en lo que sería la arteria humeral, entrando en la zona axilar, para acceder sobre todo a elementos, a órganos internos, como serían pulmones, sería corazón, para ya pasar desde aquí a controlar y acceder a puntos más débiles, como sería cuello, sería ojo, sería la yugular en el otro lado, torciendo y rasgando lo que serían los elementos del cuello, de la tráquea, para estocar finalmente en las costillas de formas repetidas. Otras formas de realizarlo, también interesantes, vamos a aplicar, por ejemplo, elementos como de katsuto, en el cual venimos, desde aquí tenemos este control, y ahora desde aquí aprovechamos el suelo como arma para bajar y girar, rodando, aprovechamos el momento y la inercia para cortar sobre la zona de las venas, sobre todo de forma vertical, clavando sobre la axila, estocando repetidas meces, para clavar en el ojo, rotar, sacar, clavar, y mismo yendo a otros puntos, que nos puedan generar otros ángulos y otras posiciones que garanticen diferentes circunstancias. Es por ello que este estudio, sobre todo visto de una forma amplia, de forma de ataque libre, va a generar una infinidad de ángulos, pero que tienen que seguir un patrón muy característico, muy concreto, para que pueda ser valorado, pueda ser considerado dentro de lo que sería un examen, o dentro de lo que serían los propósitos de estas prácticas, como correcto, como adecuado, según las tradiciones que siguen, sobre todo provenientes de nuestro linaje. Por ello, queda con esto visto una primera introducción muy básica a lo que sería este estudio. Muchas gracias.